Nos encontramos con Matías de Velasco, presidente de Carvá, porque recientemente Carvá dio a conocer un documento donde un tercio de las explotaciones productivas están bajo agua. Sí, bueno, el problema es enorme, el problema de inundación. Cuando uno vuelca los números, hace análisis, hace relevamiento de imágenes satelitales, relevamiento de datos estadísticos, comprende la magnitud del problema. El problema que no es sólo económico, sino que también es social, lo cual no es menos importante que el problema económico y muchas veces no se le presta atención al mismo. El impacto económico es muy grande, no te olvides que es la zona fuerte, la zona productiva fuerte de Argentina, el centro de la misma, lo que es el noroeste de Buenos Aires, noreste de La Pampa, sur de Corba, sur de Santa Fe, también toda esa zona ganadera muy fuerte de Provincia de Buenos Aires. Ahí en los datos, en los trabajos surgen los datos del 60% del rodeo de la Provincia de Buenos Aires, está parado en estas zonas. En estas zonas afectadas por inundación, las cuales van desde dentro de Provincia de Buenos Aires, desde Bahía de San Boronbón, hasta el límite con La Pampa, agarra hacia el norte, o sea, el noroeste de la misma, y hacia el oeste, o sea, hasta la zona de Guaminí, la zona de Bravísima también. Con respecto, también se ve muy afectada lo que es la actividad, el rodeo lechero, el 67% de las vacas en orden y están paradas en esta zona, tambos que no pudieron funcionar, que no están funcionando bien, porque tenemos la red vial rural colapsada por agua, y también en realidad en Provincia de Buenos Aires tiene un gran problema la red vial rural, porque si no tenés problema de agua, tenés problema de intendentes que no vuelcan la plata a los caminos, así que es complicado, ahí va a haber que hacer algo. Y bueno, y con lo que es agricultura en esta zona, vos tenés hubo gruesa que no se pudo levantar, estoy hablando de soja y de maíz, y por supuesto, siembra fina que no pudo hacerse. Y no saben en esta zona si van a poder sembrar la gruesa ahora en dos o tres meses. No te olvides que en esta zona se sembró el 30% de toda la cebada del país el año pasado, y trigo va a faltar también. A ver, los rodeos, ¿hay posibilidad de tener que mandar fuera de la provincia? Bueno, sí, pero fuera de provincia o dentro de provincia de otras zonas, pero no es fácil, no es fácil porque no podés transitar, tenés que conseguir campos, no hay plata para pagar, para pagar lo que es fletes y campos nuevos en arrendamiento o capitalización. Es muy complicado mover la hacienda. Pero, y no te olvides, toda esa hacienda está pariendo ahora, estamos en los meses de agosto, septiembre, octubre, donde es la aparición tradicional en Argentina, así que el año que viene se espera que va a haber un asfaltante de terneros. La primera herramienta que necesita el productor para ir paliando estas situaciones es el certificado de emergencia o desastre provincial, pero el difícil de conseguir, la figurita difícil es el nacional. Sí, bueno, ahí lo estoy viendo al Ministro de la Industria, le voy a pedir que cite la Comisión de Emergencia Provincial que le estamos pidiendo que la cite. Claro, bueno, hay que hacer una... Es lo que hay, la ley de emergencia actual es lo que hay, hay que usarla, pero bueno, hay que hacer un cambio en Argentina, esto en realidad es pan para hoy, hambre para mañana. Realmente hay que hacer un vuelco y una reestructuración, un replaneamiento de lo que es la emergencia para cubrir estos desastres climáticos. Muchas gracias. Gracias a vos.